Les quiero leer cuál es el escenario que estamos enfrentando hoy día tras estos muy buenos resultados de las elecciones de parte del Partido Republicano, la derecha, los patriotas, los que amamos nuestro país, los que rechazamos el mamarracho. Estas son las palabras de Tellier en un artículo que se publicó la semana pasada en la tercera. Según expuso el exdiputado, la importancia de esta elección radica en que permitirá contar con una nueva constitución. Sin embargo, precisó que indudablemente no va a ser la que nosotros queríamos porque no es el mismo texto constitucional rechazado. Tenemos que atenernos a que no va a salir una constitución como nosotros queremos. Lo que puede salir es una constitución habilitante que permita con mayor facilidad aprobar leyes para el futuro. Entiéndase bien, si es que los candidatos a consejero que han sido electos con el apoyo y el respaldo de quienes queremos se rechacen estos bordes en los que se contiene el mamarracho y la constitución habilitante que nos va a conducir sí o sí al mamarracho. Si estos consejeros se engolosinan con el poder, con las pantallas y empiezan a legislar creyendo, empiezan a conversar, a pactar, a avanzar un proyecto de nueva constitución con los bordes que fueron pactados por Chile Vamos y la extrema izquierda, la izquierda golpista, este triunfo no va a haber valido nada y todo el esfuerzo que nosotros hicimos se va a hacer sal y agua. Acá la única posibilidad, dado los bordes que tenemos, es rechazar en el plebiscito de salida. Y esta es una oportunidad para que la gente sensata, la gente que ama a su país, los patriotas, la gente que quiere que Chile vuelva a esos maravillosos 30 años, corrigiéndole a las pifias. Esta es la oportunidad para que desde la prensa, desde los medios que siempre le han cerrado la puerta a republicano, le han cerrado la puerta a la gente con principio, a la gente que defiende una moral cristiana, tengan la oportunidad de llegar a la ciudadanía. No se pierdan. Esto no es para ponerse a debatir una nueva constitución. Los bordes ya establecen la constitución que Teler quiere, la constitución habilitante que les...